La cocina, recibimos a Julio Andrés, que nos traen todo este sabor costeño delicioso para hoy. Bienvenidos, gracias. ¿Qué traen para hoy? Grandes maestros de la cocina. Buenos días. Te traemos ahora a preparar el ceviche de camarón. Rico. Ceviche de concha. Ceviche de concha. Ceviche de pescado. Ceviche de pescado. La guatita. Guatita. El sabroso encebollado. Qué rico, un encebollado también. Para preparar la famosa banderola con el seco de chubo y guatita. Muy bien, entonces, ¿Cuál es el primer paso? Vamos arrancando ya con la preparación, mi querido Julio, que está junto a Andrés. La primera preparación es. El encebollado. Pues correcto, entonces, atención al encebollado, hoy se va a preparar, estamos celebrando Guayaquil, y vamos a ver entonces, primer paso, cebollita con. Cebolla. Achote. Con achote. Eso, muy bien. Ahí va ese achotín. Muy bien, excelente, cebolla, achote. Un poquito de mantequilla. Mantequilla también, ojo con esto, recuerde, cebolla, achote, mantequilla, y empezar a dorar bien. Por ahí se va subiendo la temperatura. Hoy vinieron nuestros amigos del Antojo Manavita a celebrar junto nosotros a celebrar, a rendir homenaje a Guayaquil en estas fiestas. Entonces, ahora, se viene. ¿Sal necesita? Sí. Ya le consigo, tranquilo, usted pida nomás lo que necesite, Miki. Gracias. Ya sabe, pues estamos de confianza, lo que necesite, pida nomás. Riquísimo entonces, ¿ah? Se va ahí entonces la sal también, junto a la achote y junto a la cebolla, pilas con eso. ¿Cuáles son las especialidades que tienen ustedes del Antojo Manavita, mi querido Julio? Tenemos el encebollado, la bandera. Ya, banderola. La, la banderola, sí, igual. Tenemos los ceviches. Ya. Las sopas marineras, parihuelas. Una máquina. Una inmensidad de, de marisco que nosotros preparamos allá. Todo una maravilla, todo el elenco de Bob Esponja, usted se lo puede pedir allá, oiga, hay de todo para comer realmente espectacular. Entonces, recuerden, el primer paso, cebolla y achote. Vamos a continuar ahora. Agüita, ya le doy un, un bol, un bolsito. Acá, acá. Ahí está, se ha anaranjado. Muy bien, entonces, se viene el agua también para darle ese toque delicioso a este encebollado, que en guayaquil hay que decirlo, ¿ah? Es imbaja, es embarajable disfrutarlo sin un buen pancito, un buen enrollado y su buena, su buena porción de limón. Entonces, ahí va. Esa es la manera. Muy bien. Ahora, el de acá, por favor, este, este está un poquito. Es ahí, por favor. Ahí está. Vamos a encender el otro. Esa es la manera. Y ahora, siguiente paso, ¿qué vamos a preparar, mi querido Julio? Pasarlo para allá y dejarlo ahí. Sí, pasarlo así, para que ya hierva el agua para poderle poner ya los preparados del. Correcto. El verde. ¿Ya? La cebolla que está licuado, el aquí peruano. Ya, güey. Y todo ya lo. Ahí está. Esperemos que hierva, esperemos que hierva el agua. ¿Qué nomás está licuado ahí? ¿Puedes repetirnos, por favor, mi querido Julio? Verde. Aquí peruano, cebolla. ¿Ya? Un poco de mostaza. ¿Ya? Pimienta, todo eso lleva. Ya, sí, es un condimento power. Sí, 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 para el encebollado. Muy bien, entonces, ahí le van a dar todos esos toques de sabor. Además, podemos disfrutar de estos deliciosos ceviches que son una especialidad aquí de don Julio. Yo soy cliente, ¿verdad, don Julio? Ahí siempre voy. Sobre todo por los cocos locos. Son una máquina esos cocos locos. Sí. Sí, 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 sin duda. Así que se come rico y sabroso ahí en el antojo manavita. Muy bien. Entonces, esto le vamos a dejar algo más que podamos adelantar ahora de pronto de algún ceviche. La, la guatita. La guatita. Usted diga, ¿qué necesita? Oya. Oya. ¿No sirve esta sartén onda? Sí. Vamos entonces. Muy bien. Por acá entonces vamos a precalentar esta maravilla. Y vamos a ir adelantando la guatita también mientras eso empieza, eso empieza a hervir. Muy bien. Mantequilla entonces, para arrancar, achote también que le va a dar su toque de color. La guatita, ¿alguna recomendación para la guatita, mi querido Julio? La, la guatita es con la cebolla perla. Ya. Cebolla blanca, perdón. Ya. Cebolla blanca, la mantequilla, el refrito. Correcto. Y ahí sí, el, el, el manico. Es muy bajo. Acá. Ahí está. Ahí ya. Correcto, entonces. Ahí va. Perfecto. Entonces, un buen refrito. Un buen refrito y, y la, y la guatita que está en su punto de cocina. La guatita está previamente cocida. Cocida. ¿Cómo hay que preparar la guatita antes de esa cocción y cuánto tiempo y con qué se cocina? La guatita se la cocina previamente, solamente con sal. ¿Ya? Hasta que quede suavita. Hasta que quede suave. Correcto. Si le podemos mostrar un poquito cómo va el refrito a la cámara, por favor, mi querido Julio. Ahí está. Ahí pueden ver entonces. Va el refrito con color, con mantequilla y con la cebolla blanca. La guatita, como nos explicó, está previamente cocida hasta que quede tierna y suavita en agua con sal. Agua con sal. Ahora se viene un poquitín de sal también a este refrito. Sí. Un poquito de pimienta. Pimienta también. Deliciosa pimienta. Sí. Correcto. No se olvide precalentar, mi querido jefe, no te escuché nada, te oí una sílaba, nada más. ¿Qué cosa dígale al Carlitos? Agüita. Esa. Ya por ahí no. Correcto. Y ahí va. Por allá ya está hirviendo lo del encebollado. Ahora sí ya pueden ir adicionando la otra preparación. Un poquito más. Ahí va esa segunda preparación que se une entonces. Sí. No, un poco no más. Es el y ahí no más. Correcto. Por ahí está bien. Es el licuado ya del encebollado. Ya. Que lo deja así, vean. Power. Para que eche su hervor por ahí. Mientras tanto, el agua y el refrito acá junto a la guatita. Recuerden que es una buena guatita. Así con manisito y sensualidad. Sí. Muy bien, entonces. Listo. ¿Cuál es el siguiente paso? Aquí le ponemos la guatita. Correcto. Guatita previamente cocida en agua con sal. Recuerden, hasta que quede tierna. Puede cocinarlo o no la presión para que sea muy rápido. Sí. Que sea más rápido. Queda muy tierna. Listo. Y hasta aquí vamos a dejar el primer paso. ¿Les parece? ¿Estamos bien, jefe? Por aquí vamos o avanzamos un poquitín más. Que me confirme con el carrer. Don Quintana ya se está castigando, mi querido Julio, mi querido Andrés. Vamos con la preparación, el montaje ya de estas delicias desde el Antojo Manavita. Adelante, vaya sirviendo Julito y ahí me va contando dónde podemos ir a comer estas delicias. Podemos ir probando. Ahora vamos a a montar la banderola. ¿Banderola? ¿Qué nomás lleva la banderola? El arroz, la guatita. Lindo. Y el seco de chivo. Eso, vean. Lindo, ¿ah? Como pati manterola, pero en banderola. Muy bien. Aquí para invitarles a nuestro local, el Antojo Manavita. Estamos ubicados en el Valle de los Chillos. Ahí está, ahí está el río. En la calle Juan de Dios y Pasaje Donoso, esquina. Muy bien. Y ahora viene el secito de el tray. El secito de chivo. Uy, qué bueno. Y nuestro segundo local que queda por la Vancouver y Polonia. Belleza. Por cerca de la petro comercial que queda en la, en el hoy alfaro y Amazonas. Clarísimo, clarísimo. Ahí está entonces, pulida de platos. Además, miren, la variedad de ceviches. Miren, don Martín. Ya al estilo, al estilo Manavita, que es muy parecido también al guayaquileño. Sí, el guayaquileño. Estaba probando ya. Ya les gustó el ceviche de camarón, pues como les gusta ya, y con un toque ácido también, el ceviche de pescado, muy ácido, como lo comen también. Y no ha probado el jipijapa que hace don Julio. Ay, ay, ay. Yo solo voy a comer jipijapa. Tranquilo, que aquí ya tengo mi cuchara ya. Deme un jipijapa y dieciocho cocos locos es conmigo. Sí, sí. Vamos a a montar la bandera, que es con el arroz, la guatita. Vea esa belleza. Y todos los ceviches. Correcto. Y todos los ceviches. Qué bien. Mis compañeras están mudas, no dicen nada. No, yo, yo estoy impactada de todo esto. Qué grosero. Están disfrutando de un montón de estos platillos deliciosos por sus fiestas, así que disfruten y pasen divinamente el día. Indudablemente. Qué guaso. Afuera empezó a Garuaria, había llovizna por fuera y miren, ahora viene este ceviche de calamar. A día verano y empezó el invierno. Ceviche de calamar. Cevichito de calamar con sabores muy naturales, ¿no? Las rueditas de calamar y sabores muy, muy frescos, en realidad, muy, muy naturales. Y estamos para invitarles a local del Valle, tenemos. Ahí le buscan a dos, Julio. Un local muy amplio, capacidad para quinientas personas. Con tres plantas, el tercer piso, un muy amplio para sus eventos que lo tengan. Y ese también hecho. Claro. Muy bien, yo sí lo he visto ahí. Y viene el de camarón. Grandotes. Ahora el favor de ir, pero Miki, hacer el gasto aquí. Al Valle, al Valle, solo bajo a visitarle al gordito. Pero no importa, pues armemos un desayuno. Es que gordito, usted es el que nos tiene que guiar, ya sabe que usted ahí es nuestro. Claro. Nuestro madre. Armemos un desayuno, vea, armemos un desayuno. Ya. Y nos vamos ahí a visitarle a don Julio. Antes de que la flaca se vaya. Por favor. Por favor. Y al duro del servicio que está por acá. Oye, yo estoy impactada porque en verdad no sabía que podíamos mezclar la guatita con todo el ceviche. Sí. Molina. Molina. Perdón. ¿Puedo probar el ceviche? Está en serio. Venga, por favor. Venga a probarlo. ¿Tienes cuchara, hermana? Ven. Sí, sí, tengo. Ya nos dieron nuestra cuchara. Y si hay que probar el encebollado, falta servir, ¿no? Sí. Encebollito, vamos a servir el encebollito mientras mis guaguas lindas van probando las delicias del antojo. Yo pruebo la enceballada. 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 Estamos por dentro de la yuca. Ah, eso, claro, la yuca es clave, Miji. Póngase una música. Sí, estamos con música, Miji, está sorda también. Estamos con música sorda. Ah, se escucha afuera nomás. Mira esa verdad. Ahora se viene el caldo. Se escucha afuera la música. Enceballada. Qué importante que es esa yuca que está así, ¿no? Es casi desmenuzada. Ahora sí, viene la cebolla. Yo voy a hacer el honor. Cilantro. Y las vierbitas que no pueden faltar. Yo voy a poner la cuchara. Soy el único sin cuchara. Claro. Qué triste, mi vida. Venga, venga. El encebollado. Póngalo. ¿Qué, qué, qué? El encebollado. El encebollado quiero ponerlo. A ver, póngale por acá, por favor, el querido don Andrés. Aquí, 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 aquí. Eso, aquí, se vea bonito, lindo. Qué lindo. Liga, flaquita, por favor. Gracias. Gracias, compañeros. Ahora sí, ya estamos con todo, don Julito. Y el maremoto. ¿El maremoto? Sí. ¿Qué tiene el maremoto? El maremoto es con. El encebollado con camarón. Con camarón. Con todo igual, con todos los marescos. Ya, ahí va maremoto, vea, todo el elenco de Bob Esponja directo en un plato con la yuca. No sea cruel, vea, gordito. ¿Ah? Usted dice eso y no sea cruel. ¿Por qué? El elenco de Bob Esponja. Todo el elenco de Bob Esponja. Ahí entra todo, dije. Lindo. Ahí se viene camarón también. Ahora sí. Eche camarón. Yo le tengo este, yo le tengo este. Gracias, hermano. Muchas gracias. Yo le detengo, no se preocupen. No se preocupe, yo me hago cargo de este. Claro, vea, y ahí va concha también. Cuéntanos un poquito qué nomás está poniendo en este. Estamos el camarón, el pescado, la yuca, la albacora, y ceviche de calamar. Y ahí le, y ahí le ponemos el caldo de la encebollada. Ese sí es completísimo. Yo le tengo este acá. Caldo de la encebollada. Completísimo, tiene absolutamente de todo, ¿cómo se llama? Maremoto. Maremoto. Se nota. Sí, está bien. Eso tenemos todos estos platos allá en el antojo Manavita. Uh-huh. Para que los puedan disfrutar. Mi querido don José, digo, ya le cambié de nombre, vea. Julio. Mi querido don Julio, mi querido don Andrés, la próxima, si no traen el jipijapa, ahí sí me enojo yo. Ahí sí le digo no coge, pero. ¿Cuál es el jipijapa? El que tiene. El maní. El maní. Con maní, aguacate, ese encurtido. Con mi modo. Con el nombre. Este también es mi favorito, yo lo amo, muy bien. Qué delicia, realmente hemos probado todo, muchísimas gracias por haber venido a Sobreando la mañana. Gracias. Espero tenerlos pronto. Muy invitados. Nos despedimos. Obviamente invitados a la Socomana Vista. Vengan a comer. Gracias. Chicos, vengan a comer también. Venga, chicos. Venga.